Buenos días, tardes o noches, espero que estén bien, ahora hablaremos sobre por qué la armadura de Sagitario tiene alas, pero antes denle un like a vídeo, para crecer más y ahora comencemos. La armadura de Sagitario es una de las 12 armaduras de oro, a su portador es al único al cual se le permite el uso de las flechas como armas, la otra es la armadura de libra, junto a un arco dorado dotado con la capacidad de crear flechas doradas gracias al cosmos del usuario. Esta armadura ha sufrido cambios, la falsa sin alas de los primeros capítulos y la versión definitiva, esto fue justificado con dos teorías en primer lugar Kurumada tenía pensado que Sagitario sería la única armadura dorada, mientras que la oficial indica que fue camuflada por la fundación Graat para que no se la reconozca por parte del santuario y se crea falsa. Sus alas se pliegan a la espalda para permitir el uso de una capa, esto se observa cuando Ayoros es llamado junto con Saga Porción al nombrar a su sucesor. Aunque la constelación de Sagitario, representada como un centauro sosteniendo un arco, nunca es concebida con alas, Masami Kurumada decidió dárselas al momento de diseñar a Ayoros. Esto para resaltar su fuerza y poderío, así que Ayoros de Sagitario es la única armadura alada de los doce caballeros de oro. Esa es una explicación, pero también a otro, muy curiosa, es que representa a los Pterocentauros. Muchos piensan que los Pterocentauros son híbridos de centauros y Pegasos, cuando en realidad es un tipo especial de la raza de los centauros. Los Pterocentauros podrían parecer en un principio meros centauros con alas, pero sus características únicas lo hacen excepcional e inconfundible. Son más inteligentes, más confiados, más leales, nobles y valientes que los centauros antiguos y su destreza en la lucha ha sido puesta a prueba una cantidad innumerable de veces. Hay subtipos que ostentan un cuerno en su frente. Hay muchos expertos que los clasifican como seres completamente diferentes a los Pterocentauros, aunque no se hayan puesto todavía de acuerdo respecto al nombre de esta nueva criatura. Espero que con esta explicación sea de su agrado y así salir de la duda, de por qué tiene alas esta fabulosa armadura dorada.